Bienvenidos unas mas al canal, estamos en Fortnite Como ya pudieron darse cuenta Que me muero Estamos esta vez en el evento En el evento del amor y la amistad Amor y guerra creo que se llama aquí Si exacto amor y guerra Bueno esta ocasión que vamos a jugar No va a ser una partida normal gente Es muy distinto a cualquier otro modo Porque al final en que modo esta aquí El modo de buscar y destruir El mítico modo de buscar y destruir De Call of Duty, del Counter Strike Incluso del Rainbow Six Así que vamos a buscar partida Vamos a ver que tal nos desempeñamos aquí Creo que si hay construcciones no lo se De hecho es mi primera partida Y pienso dejarla sin daño pierna Para que vean que tal La partida, ok estamos flotando Una cosa bastante extraña No me he metido en Fortnite desde hace unos días De hecho desde que grabé el ultimo video Hola Jesuscrack, un saludazo Es un viejo amigo, se acaba de unir al grupo No se porque lo hizo, si le avisé que jugaba en un rato Pero bueno Así de superarles el mundo no Como les decía Pues no he jugado al Fortnite De hecho desde hace una semana Desde que traje ese video El ultimo video del Fortnite No he jugado para nada No le he tocado He estado bien visiado en Modern Warfare Y pues ustedes ya se habrán dado cuenta De que va el modo Más o menos tengo la idea Creo que debe ser como el Counter Strike Si no mal se Si no mal recuerdo El Counter empezabas con una pistola Si, empezabas con una pistola Y conforme ibas matando Pues ibas ganando monedas Que también hay Y únicamente tenemos 20 de material Venga ya Venga ya Que con 20 me las apaño ¿No? 20 Con 20 la hacemos ¿Qué es esto? 20 shields Ah escudo Ese escudo Venga Venga vamos a ver Que tal se nos da Que aquí como Como pecesillos Pecesillos marinos Que no hay peces de tierra No se Que ilógico No que ilógico Peces 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 marinos Por el amor de Dios Si no hay peces de tierra Ah genial Viene un vato No se está Actualmente por donde Venga Uff A ver Creo que no podemos picar Nada podemos picar Ajá ¿Dónde están? Si el mítico Buscar y destruir ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? O sea Yo nunca me hubiera imaginado Que iba a existir Esta modalidad en Fortnite El mítico Buscar y destruir Ala El mítico Buscar y destruir Yo nunca Nunca me hubiera imaginado Que iba a estar Dentro de este juego O sea Era muy raro Que lo llegaran a sacar Pero bueno Ya era Turno de cambiar Un poquito de Battle Royale Tradicional ¿No? Que lo tengo que mover de aquí Porque ahí está Ahí está mal colocado ¿No? Ahí está mal colocado Y todo lo hay que decirlo Porque Voy a llegar a todos lados El otro Hay uno acá adentro Hay dos acá adentro De hecho Ahí está muerto Uff Ala Venga No Tengo que recargar Ahí está Bueno Buena Vámonos Eh Ahí hay otro No Yo no tenía vida Venga ya Nada más está esta Pero cuesta 300 Venga ya Tenemos que juntar Para comprar la escopeta Se produce tan sentado Venga ya Vamos Vamos compañeros Por otra Por otra ronda ganada Ronda 2 de 7 Ah son 7 rondas Venga ya Venga ya 7 rondas Bueno 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 Me agrada que sea Pues tarde Que sea tardado el modo Porque así no acaba tan rápido Como por ejemplo Creo que dura Algo parecido Al de A las Skywars O sea Va a ser una duración Parecida a Skywars Uff Casi mato uno Ah Me dan Me dan Me dan Me dan No No te quedes quieto Andrux No Pensé que muría por caída Podré regresar A la de esa por escudo No lo sé No lo sé No lo sé Estoy reventado Eso sí Cabe decirlo Tengo 18 de vida O sea Pero yo también dejé tocado uno Que tenía 30 de vida Bueno No pasa nada No pasa nada Así calentamos Ya me estoy acostumbrado Ah no De hecho ganamos una Y perdimos una Venga ya Tengo 300 monedas Me tengo que comprar una escopeta A la de A la de las fuerzas Es que no sé si es una escopeta A la Scar La Scar Nos compramos la Scar Silenciada Venga Y vamos allá Y vamos allá Let's go Let's go Babies Brothers Ábranme la puerta Chavos Voy para allá Mmm ¿Dónde será bueno Colocarme Será bueno irme Directamente a la bomba de B No No sé si sea buena idea Pero bueno Vamos a subir aquí Que vaya lagazo Vaya lagazo Me dio que me tiró O no sé si fue este El acito este Que no creo Sí Yo siento que fue lag Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Y ese ya no tiene materiales Ese ya no tiene materiales Y no No agarré escudo Hubiera agarrado escudo Se me olvida Venga Vámonos Reventado Let's go Aunque yo estoy Haciendo los desafíos De hecho No recordaba Que hubiera desafíos De este modo Bueno Sí sabía que había desafíos Del modo de juego Este de Amor y guerra Pero no pensé que Ala Me revintan Me revintan Pero no pensé que En este modo de juego Se podían hacer los desafíos O sea Ah venga Lo reventaron Voy a lanzar piñas Ah Que solo tengo una piña Que solo tengo una piñaxa Bueno Por ahí hay uno Por ahí hay uno Quedamos Cuatro contra cinco Ok Cinco contra cuatro Cuatro contra cinco Es lo mismo Es lo mismo Al final de cuentas Vamos a ganar Subete Let's go Venga 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 Si te vi Si te escuché Vi tus pasos Y está bien muerto ¿Cuántos quedan? Let's go Ganamos otra ronda En esta Si sobrevivimos Vamos Let's fucking go Gente Eliminación de estrés Buena Buena Vamos buenos Buen puntaje Buen puntaje No buen puntaje De hecho me dieron un gesto Por los desafíos Ja ja Que buena Que buena onda Que buena onda Ok ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 50 Ah Cambiamos de bando Ok Quita Quita Ahí está Nos pusimos el escudo De hecho ya no tengo monedas Este gesto me gusta El de sentarte Ya no lo tengo Pero si puedo bailar Pero Ya yo puedo bailar Pero El también debe de tener El mismo gesto Así que No sé Así que hago No sé que le hago A la A la A la A la mamita Ahora que Voy para allá Si cambiamos de respawn De hecho En esta ocasión Yo siento que es Recomendable Irme a la casita de acá Y desde ahí Tratar de pillarlos En la ventana de acá Yo creo que es lo recomendable Porque van a salir por ahí Por ahí van a salir Estoy seguro Ahí están Ahí están Ahí están Ahí hay uno Venga Muerto Pero que baja tan más fácil Esa ha sido la baja más fácil De toda mi vida Sabes Que se queda quieto Incluso Todos los tiros le dieron en la cabeza Así que Fue fácil Fue fácil Arriba tenemos otro Otro brother Tengo que subir aquí Venga Que no Que me atoro Bueno pues subo Con una rampa Vamos allá Ah bueno Ya ganamos Buenas compañeros Y es que estos compañeros Como atacan Como Como juegan O sea Se la viven aquí Se la viven aquí Definitivamente Y de hecho creo que solo queda Queda un atacante O sea Literal Hicimos que se salieran del juego Les dimos miedo Les dimos miedo Me voy a poner esto Aquí escopetas No recomiendo usar Porque De hecho O sea No tenemos tantos enfrentamientos A corta distancia Así que no Si van a jugar este modo No recomiendo que usen escopeta Mejor cómprense Ya sea la escala silenciada Ya vieron que revienta bastante Más de lo que recuerdo yo Por cierto O sea No recordaba que De esos tiros Te matabas y tan Y que tuvieras la precisión Sobre todo Que apuntaras Y no tardara mucho En hacerse chiquita la mira Para arriba Venga bro ¿Quién me acompaña aquí arriba? ¿Quién me acompaña? Aquí los esperamos De todas formas Responde de ese lado Así que No tienen que tardar en llegar Creo que solo queda De hecho ya no queda nadie A ver ¿Por qué estamos arriba de un árbol? No entiendo Ese es de verdad muy extraño De hecho no hay piso Ah pero tampoco me puedo caer Ah ya ya Cargo el piso Ya cargo el piso Venga ya ¿Qué es esto? Fua 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 No no sé que sea Ah era una especie de Alienígena Este Que estaba Que va a observar la partida De hecho De hecho ya Él sabe el resultado O sea Él ya sabe Cómo vamos a quedar en la partida Va a ser Divertido Y él sabe que vamos a ganar No es cierto No vamos a ganar Ni siquiera sé si vayamos a ganar La vez pasada Bueno en la partida anterior Sí porque pues El equipo era Bueno Era bueno Pero en esta no sé A ver Ahorita que arma Yo me quiero comprar esta Yo me quiero Me gusta esta Me gusta esta arma Es la del Young Week La del Young Week Y pues A ver Voy pa' allá Voy pa' allá A ver Este mapa Mapa de fábrica A ver Ah mira Hasta allá Enfrente están Hasta allá Enfrente están ¿Ya los viste? Bro Ahí andan Ahí andan 24 Ay 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 Con la granada Ahí te va Bro Granada pa' ti Granada pa' ti Bro Venga Reventado uno No No Bueno me maté Al pescadito Ese El palito de pescado Palito de pescado Muerto ¿Quién es? Está chula ¿Quién es? Sí el Omega Pero morado No recordaba Que estuviera de ese color Vamos Ok ¿Qué nos acaban De reventar creo? Ah no Ah no Seguimos 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 Pensé que ya no quedábamos Compañeros Quedaba de Face Bend Y Bar ¿Cómo? Vi Carlos Saddam Nombres Nombres de otakus ¿Sabes? Y de gente que muere también Como yo Jaja Jesus Crack se volvieron ir a tu grupo Pero es que amigo Venga ya Si te dije que en un rato Que En unos momentos En unos momentos Brother En unos momentos Dirá Ese brother Ese brother ya está muerto Quedan Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno A pecho descubierto Y sin player En 5 Camiseta Va a tomar agüita Le falló balas Le falló balitas Es que ahí tiene las granadas No sé por qué no las agarra Podría haberle aventado una Y ya está Venga bro Que la partida Se acaba ¿Qué somos? ¿Atacantes o defensores? Rando No Bueno no dice No dice Ahí está el brother Que está escondido Venga Let's go Compañero De Facebook Lo hiciste bien compañero Lo hiciste bien 3 kills Yo me maté al palito de pescado Y con eso me voy Feliz Que Fueron Uno de 7 Espero que los Atacantes No se vayan saliendo Que ya vamos mal Ya se Solo quedan 3 atacantes Creo Ahí marcaba 3 Ahí marcaba 3 Ah no mira Quedan 2 4 5 5 No sé Qué arma Comprame Voy a comprar esta Otra vez De hecho Me alcanzaba Exactamente para esa Y no la compré No compré el scar No me di cuenta Es que Bueno Compro escudo Compro escudo Y acomodamos esto Ahí Ahí Me confundí de botón Y apretando que no era Bro Vamos por acá Vamos por acá Pero si ya vimos Que el respawn Está ahí enfrente ¿No? Y si le escuelvo una granada Digo 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 Acabo de reventar a uno Que creo que no tiene Nota arma Ala Que me reventaba Que me reventaba Que se me mata No llevamos 2 Con la broma Llevamos 2 Con la broma Llevamos 2 Y creo que tengo uno abajo Ya la mataron Pero ahí hay otro O sea Ahí hay uno Y no le di Y no le di Pero ahí hay otro Ahí hay otro Es que tengo miedo De incluso rusharlos Porque Sé que probablemente muera Y que no es conveniente Mira Mira Cabeza descubierta Bro Tu cabeza Cúbrete la cabeza Venga ya Creo que nos acabamos De hacer a todos Creo que nos acabamos De hacer a todos Pero es que ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos Gisu Superstar Aquí brother Acabamos de hacerla Super chula Digo Estuvo muy buena Estuvo muy buena Sí que eliminaciones Venga ya Venga ya Si es que hicimos a todos O la mayoría Yo creo Me voy a comprar Una silescar Me voy a comprar Una silescar Ay 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 Dios es que quitará Mejor me compro esta Listo Así Y me compro un escudito Me vas a Si me diste escudo Buena 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 Chao Hola bro Voy por acá bro A ver Venga ya Se supone que van a venir De nuevo de acá De hecho yo puedo esperarlos Y hacer esto O sea literal Lo acabo de revertar uno Es que no sé si Es que tengo miedo De quedarme Mucho tiempo ahí Porque pasaba eso O sea me iban a reventar Era más que evidente Y ya perdí mis armas No puede ser Bueno dejé tocados a muchos Eso sí Dejé tocados a varios Así que la tienen fácil Los compañeros Venga ya Como ahí Ahí casi lo revientan Lo bueno es que solo tenemos Muy poquito material Digo aquí los que saben rushar Evidentemente no les va a funcionar Porque de nada sirve Digo Hostia Faceband Faceband Como revientan Lo bueno es que lo tenemos De nuestro lado Y no del lado contrario Porque hubiera sido Difícil ganarle ¿Sabes? Me hubiera tenido que comprar Una escopeta a la de fuerza Para ganarle Hola hola Es que como se menea ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? O sea literal hizo unos Momentos muy extraños Creo que solo morí yo Si solo morí yo Ah pero tuve tres asistencias ¿Por qué? Porque los dejé tocados ¿Y se habrán salido ya de la partida? No Ahí diré Que estos aguantan eh Estos aguantan Mejor me compro el escudo Ahí está Me compro el escudo Y ahorita A la primera arma que encuentre Si veo a un enemigo Que tira su arma La agarro eh Sin dudarlo Y sin Sin dudar Que arma Que arma sea A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya van a abrir Gracias Esta cosa tampoco se rompe Estamos en la fábrica Como de El escudo Practices T компьют Pro Raniz Pien Ni 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!